Para Ricardo Ventura, versión 2, elemento de la Fuerza Tamaulipas, desde el refugio subterráneo. Ando en un comando, cazando malandros, somos estatales y el terror vamos sembrando. Fuerza Tamaulipas, aquí reportando, 24-7 a la orden pa' trenzarnos. Ando en un comando, cazando malandros, somos estatales y el terror vamos sembrando. Fuerza Tamaulipas, aquí reportando, 24-7 a la orden pa' trenzarnos. Ando jalando ya de azul, Simón en la furia negra ando, policía estatal me miran en un comando. Ricardo Ventura, ese es mi nombre completo, y para los malandros somos como el mismo infierno. En Ciudad Madero, también en Coca-Víctor, y por Coca-Tango y Coca-Alfa se me ha visto. Aunque me ve tranquilo, no se vaya a enguilar, porque se me mete el diablo y no te la vas a acabar. Malandro que nos toquemos mil veces, prefiere en cárcel, aplicamos tortura hasta ver los que lloren sangre. Es un convoy de muerte, el que siempre anda conmigo, y ni uno se me raja a la hora de pegarse un tiro. He levantado envidia, no sé, y hasta les arde, pues el puesto que tengo me lo gané como en jale. Antes no me pelaban y no creían en mí, y ahora hasta sobran parientes desde que me metí aquí. Ando en un comando, cazando malandros, somos estatales y el terror vamos sembrando. Fuerza Tamaulipas, aquí reportando, 24-7 a la orden pa' trenzarnos. Ando en un comando, cazando malandros, somos estatales y el terror vamos sembrando. Fuerza Tamaulipas, aquí reportando, 24-7 a la orden pa' trenzarnos. Fuerza Tamaulipas, no malguarden el dato, tampoco me olvido que empecé de mero abajo. No creen que fue muy fácil, si bien me la pelé, pero todo lo que tengo por mi esfuerzo lo gané. Solamente al de allá arriba le agradezco bastante, por cuidar mis pasos y nunca desapararme. También a mi jefito, que siempre me ha apoyado, y todos sus consejos aquí los traigo guardados. En mis tiempos libres me gusta andar sumando, y el rugir de un motor, pero de un flacoso carro. Y con cerveza en mano, esa que nunca falte, aquí sobra dinero hasta pa' la risa comprarle. Y cuando ando en fiestado me gusta tronar el cuete, y para tú eres la verdad que tengo suerte. Ricardo Ventura, mi nombre y apellido, es del estatal que anda cazando bandidos. Ando en un comando, cazando malandros, somos estatales y el terror, vamos sembrando. Fuerza Tamaulipas, aquí reportando, 24-7 a la orden pa' trenzarnos. Ando en un comando, cazando malandros, somos estatales y el terror, vamos sembrando. Fuerza Tamaulipas, aquí reportando, 24-7 a la orden pa' trenzarnos. Unos saludos especiales, para sus compañeros que andan al millón con él. Para Herrera el Gendarme, para Porras y para Mireles. Y también para su compa Orlando Reyes, que se la anda rifando en el otro lado. Para Esteban Maya y para Humberto Galaviz. Y también para su papá, bien firmes con él. De parte de Ricardo Ventura. Gracias por ver el video.